Yo vengo amigo a contarle Algo que está muy de moda Y si a alguno le incomoda Ahí es donde está el detalle Es la mujer policía Algo nuevo en la nación Que con falda y un blusón Puede mandarlo a prisión Yo vengo amigo a contarle Algo que está muy de moda Y si a alguno le incomoda Ahí es donde está el detalle Es la mujer policía Algo nuevo en la nación Que con falda y un blusón Puede mandarlo a prisión Ayer tarde estaba yo Caminando por el conde Y vi esa mujer tan bella Con cartera y uniforme Me arrastró porque le dije Que bonita cinturita Miren que caro salió Con aquella señorita Imagínense ustedes Como han cambiado los tiempos Que enamora a una mujer Y le sale un tarjet Esa chica tan hermosa No la vuelvo a enamorar No quiero que me sorprenda Una mujer general Imagínense ustedes Con mi esposa policía Yo tendré que andar derecho Toda la noche y el día Y por cosas de la vida La ascienden al coronel Bueno, ahí se dura la cosa Ayer tarde estaba yo Caminando por el conde Y vi esa mujer tan bella Con cartera y uniforme Me arrastró porque le dije Que bonita cinturita Miren que caro salió Con aquella señorita Imagínense ustedes Como han cambiado los tiempos Que enamora a una mujer Y le sale un tarjet Esa chica tan hermosa No la vuelvo a enamorar No quiero que me sorprenda Una mujer general Imagínense ustedes Con mi esposa policía Tener que andar derecho Toda la noche y el día Y por cosas de la vida La ascienden al coronel Bueno, ahí se dura el tabaco Música 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 Gracias por ver el video